bienvenidos a entre panas no olvides suscribirte al canal activar la campanita para que así te mantengas al tanto de todo el contenido que subimos día tras día da like compartir el vídeo con tus amigos para que crezcamos junto en la comunidad y comentarnos los comentarios son muy importantes para nosotros para nosotros saber su pensar qué piensan del contenido que vamos subiendo cuál es su opinión señores al parecer el hecho de decir que se van a retirar ya se va a volver una costumbre para después decir no estamos de regreso y esto lo digo porque ya hace un tiempito crisis había dicho que se retiraba de la música había comunicado que ya no daba más que se retiraba pero el tipo ahora a través de su instagram y también a través de una canción dice estamos de regreso ha posteado en su instagram que él ahora está de regreso y que piensa dar el 100% yo esto no lo veo bien el hecho de que regrese sí porque ya eso es una decisión personal verdad pero el hecho de anunciar un retiro para después decir no yo vuelvo no aquí estoy de nuevo cuando todos sabemos que no es ningún retiro real sino de más bien de que en el momento quizá no está conectando con el público quizá lo que está haciendo no está gustando el público no está valorando su trabajo o ellos no sienten que tienen la pegada que están acostumbrados a tener eso es más real y yo veo mejor el hecho de voy a seguir intentando voy a seguir trabajando a tu anunciar un supuesto retiro que después tú no vas a cumplir un supuesto retiro que al final no es retiro nada sino que tú te estás tomando un tiempo y esa debería ser la frase me voy a dar un tiempo me voy a meter a los estudios a trabajar me voy a meter a los estudios a buscar un éxito se ve mejor que tú venir a decir no me retiro de la música ya hasta aquí llegué como apelando a la pena no no te retires espérate quédate a un tipo joven todo el mundo sabe que ven acá retirarte pa qué te va a poner a vender lado va a poner un colmadón deja lo mismo los negocios privados que la música quizá a nivel económico hasta dejen más pero la música deja bastante eso lo sabemos todos pero quizá te vaya bien en los negocios privados verdad quizá te vaya muy bien a nivel económico pero la música el medio deja otras cosas otros agregando deja otros plus que un negocio privado no te lo va a dar vamos a leer las palabras de regreso de crazy design y vamos a comentar un poquito de su nueva canción porque también hay un comentario porque a veces yo lo que siento que estos estos artistas como que pierden el norte pierden el norte y no no se encuentran con ellos mismos no conectan vamos a leer por aquí las palabras de crazy design dicen yo me tomé el tiempo necesario para saber lo que quiero y lo que tengo que hacer y aquí estoy de vuelta pero ahora con madurez y con disciplina lo cual son las bases fundamental para llegar lejos gracias me dio ante todo y luego a todos ustedes durante estos 11 años siempre apoyando mi proyecto me siento orgulloso de ser dominicano y de sentir esta pasión que siento por la música yo estoy preparado para dar el 100% de mí como nunca quiero darles gracias a la familia por siempre apoyarme y amarme sobre todas las cosas y gracias a todos ustedes por esos bellos mensajes que a diario continuaron dejándome gracias al afecto el mensaje está bien lo que no está bien es cuando tú comienza a divariarle al público yo me retiro yo me quito dos meses para atrás yo vuelvo mi hermano hacerte la realidad usted no está conectando mira hacia atrás que era lo que te funcionaba adecúate a los nuevos tiempos busca incluso quien te ayude escribiendo uno de los grandes errores que tienen los artistas urbanos dominicanos que se creen que tienen que ser bobón y tienen que hacerlo todo que tienen miedo de que tienen miedo de que el público sepa que otra persona le escribió le contribuyó con letras eso no tiene nada de malo si a los artistas más grandes la mayoría no son cantautores y lo que hablando ya del género urbano lo que empezaron escribiendo llega una etapa que se van degastando llega una etapa que ya tu visión tu visión de lo que es la vida y eso es lo que te lleva a escribir ya quizá se va degastando un poco porque ya tú tienes otras responsabilidades porque ya tú tienes otras cosas que hacer porque ya tú tienes otros compromisos y tienes que estar pendiente a más cosas entonces ahí es que vienen los compositores y tú puedes sentarte con el compositor y dar tus ideas y también puedes aceptar una canción completa de otra persona porque no ese miedo ese miedo que viene del hip hop de que no yo hago lo mío eso ya hay que irlo soltando y muchos lo han hecho muchos se han adaptado a estos tiempos pero no es mucho eso debe verse como algo común yo lo digo es que no está conectando porque él regresa con una canción titulada paleta el ritmo de la canción está bien está muy adecuado a los tiempos el video está el video está chévere como en el bar y eso que es lo que más o menos se está manejando ahora lo que no veo bien son las letras y no es que porque yo sea de lo que diga no la música que los niños que esto no 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 es un tema aparte que se puede tratar la parte en este canal y de que yo no estoy de acuerdo ni que la letra influye en el comportamiento de nadie ni que la letra influye en la educación de tus hijos porque yo soy de los que me crié con playeros 38 playeros 37 escuchando la guerra de Dinoise contra la industria de DJ Eric hablando de que te van a matar y yo nunca salí a matar a nadie y esas letras todos saben que hablaban de drogas y la mayoría de mi generación que escuchamos eso por lo menos de los amigos míos ninguno cayeron en eso o sea que es pero es un tema que uno sería bueno tratarlo ya aparte lo que digo que no conecta es porque hoy en día los urbanos dominicanos ven como que no que hay cosas que conectan con el barrio con el bajo mundo que es el crudo decir mala palabra decir las cosas como son si todo eso bien pero le funciona en alguno porque ya uno lo conoció a ellos así como toquicha ya en ellas uno lo ve normal pero tú de ser un tipo ejemplo como que bullying ahora me venga que es el maplever no se la compro tampoco ustedes se la van a creer como que chimbala de repente es el tipo que dice mamama en una canción tú no te lo vas a creer tampoco nadie se la va a comprar porque ya no acostumbramos a otra cosa y ya uno sabe la naturaleza de ellos entiende como que Malviz venga ahora y me haga una canción que él es el mamatón el matigre quien le va a comprar esa película quien se la compra entonces lo mismo con la canción paleta la canción paleta por lo menos en un promedio si hacemos un cálculo cada 4.5 segundos dice una mala palabra quizá él entiende no esto es lo que yo soy quizá eso es lo que es pero la película que él vendió cuando venía con los teque teque cuando venía de aquel proyecto era una película de un artista urbano limpio y le funcionó le funcionó bastante bien acuérdese que el declive de ellos fue cuando se separaron pero ellos mientras estaban juntos ellos estaban muy bien entonces esa película ahora de que soy el más malapalabroso como que no se adapta además ok tú puedes decir tus dos o tres cositas en una canción porque tampoco es una misa religiosa pero pero caballero de que cada par de barras tú tengas que decir verdad una palabra escena par de barras más otra palabra escena porque tú lo que sientes que eso es lo que conecta con el barrio que eso es lo que consume el barrio te está equivocando no es tu estilo no se te ve original la pista está muy buena el video está muy bien pero la letra de la canción al final no se no se siente que eres tú y a la canción le están pagando muchísimas promos por youtube pero hasta ahora yo en lo teteo no lo he escuchado ojalá y le funcione pero para mí eso es un desubique mental que es lo mismo que pasó con este tipo después que fue al programa aquel radial el jeffrey que quería hablar como los jóvenes que tú sabes que la pan para que se ve ridículo el jeffrey se ve ridículo cuando hace eso se ve ridículo no son sus tiempos no les sale natural nosotros hablamos así nosotros hablamos así porque así nos acostumbramos en el barrio cuando nosotros hablamos tirado que nos falta una s que metemos una l que cortamos la palabra que decimos palabras que son del barrio se sienten natural se sienten que bueno esa es la vuelta de nosotros así vivimos nosotros cuando viene uno de afuera que tú dices que es lo que que cuál es la pampara de que te viene hablando tú dices como está como payaso verdad como que no no cuadra como que esa no es la película se nota lo mismo pasa en esta canción a mi entender lo mismo pasa con la canción de paleta el tipo está cantando está diciendo otra cosa que te digo bueno te parece que ahora quieres ser toquicho su marido comprando el iphone y yo rompiéndole aquello es el intro y por ahí empieza de todos modos regresa crazy design a la música regresa crazy design a la música suerte para él nunca se retiró eso no fue verdad tú no estabas conectando con el público mi hermano tú no estabas conectando por eso de regresa cuando te se retiró va a seguir johnny ventura va a seguir por otro lado señores tenemos la noticia de vaquero estos muchachos como que no terminan yo no entiendo de verdad vaquero que tenía yo no sé cuántos años que no daba pie con bola pero en su mente y en su película y en las entrevistas cuando él hace entrevistas él siempre dice como que sí que él le está yendo bien con la música que sí que él ha estado bien mi hermano usted no estaba en su momento no venga con esa loquera bien está él ahora con la pata que tú cogeas bien está ahora es un tema pegado es un tema que donde quiera que donde quiera que hay un coro donde quiera se está poniendo música urbana se pone ese tema y la gente se lo goza ahora tú estás pegado caballero ahora sí pero esa movie que tú tenías monta antes y que no que uno está bien no tú estabas haciendo la música que te gusta perfecto tu música de culto tu música de folclórica verdad que identifica las raíces con las que tú te identificas de tu pueblo de San Pedro todo eso chévere pero esa no era la música que conectaba con el bar y eso no estaba eso no sé eso no sonaba en ninguna parte eso quizás los panas tuyos lo escuchaban contigo y ahora que el tipo está teniendo un buen año les reconocen un buen video del año pasado lo nominan a los premios soberanos y aquí viene la vuelta él pide que no que a él no lo nominen que él entiende que se lo merecen otros va a seguir va a seguir con esa tú me vas a dar con esa yo no sé si yo entienden como que ese swing de veterano como no ya no me nominen nominen aquello porque ya yo soy un tipo establecido eso es lo que quieren vender eso es lo que te quieren vender caballero eso es lo que quieren vender mucho pero a la hora de la verdad no no los trabajos además esa nominación no es para ti esa nominación es para el realizador del video abusador entonces tú ok tú no quieres nominación chévere no coja nominación pero y aquel caballero que se fajó haciendo el video se lo merece se merece que su trabajo sea reconocido y ganárselo incluso y si se gana si se lo gana el premio eso le da un plus a él como productor de video que la gente no entiende eso la gente dice no yo no hago trabajo por Casandra por premio los premios dan un plus y es el reconocimiento a tu trabajo y es mentira que nadie quiere un premio si uno lo quiere cuando te lo reconocen cuando te dicen mira está bien mira yo vi lo tuyo me gustó mira escuché tu canción está buena mira tu canción se merece este premio a quien no le gusta eso te cae mal eso te cae mal eso no le cae mal a nadie que pasa eso cuento entonces esa vuelta de querer como coger ese swing de no vamos a darle oportunidad a los demás muchachos yo entiendo que no no debo eso es una cuestión de querer coger swing de querer privar no estoy por encima de esas cosas yo estoy por encima de esas cosas ya yo superé esa etapa yo creo que te venía bien la nominación hermano vaquero a ti te venía bien la nominación porque el público de nuevo se está poniendo para ti aprovechalo aprovechalo y deje su vuelta bueno señores esto han sido las dos noticias más o menos que le he traído para el día de hoy vamos a seguir subiendo contenido muchas gracias por vernos muchas gracias por suscribirte si no te has suscrito suscríbete comparte el video con tus amigos no dejes de dar like verdad para que el video tenga fuerza y referencia en youtube activa la campanita como siempre te digo para que así el contenido que vamos subiendo todos los días tú te enteres y seas de lo primero en verlo muchas gracias y hasta la próxima gracias Gracias.